Gracias por continuar con nosotros. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha estado realizando una labor humanitaria en el Caribe desde principios del mes de septiembre, esto debido al paso de dos huracanes que arrasaron con las islas que se encontraban en su paso. Con nosotros tenemos a la directora regional de UNICEF, María Cristina Percebal. Un gusto saludarla. Hola. ¿Cómo estás, Sofía? Y muchísimas gracias una vez más a CB24 por atender a UNICEF, porque atendiéndonos a nosotros, sin duda, están dispuestos a escuchar las voces de miles y miles de niños que nos necesitan. Señora María Cristina, primero quisiera que nos cuente un poco de los trabajos de apoyo a los niños y a sus familias que están realizando en todas las islas que fueron azotadas, primero por el huracán Irma y ahora por María. Sí, así es. Hemos tenido un impacto masivo de, primero, como vos decías, del huracán Irma en el Caribe, seguido por el huracán María y realmente esto ha generado una situación humanitaria de extrema urgencia, necesidad y amplitud. Piensen que se estima que más de 357.000 niños están en situación de requerir, satisfacer necesidades inmediatas de asistencia en Cuba, Caribe del Este, en Haití y en República Dominicana. 39.000 niños necesitan asistencia en Caribe del Este, con más de 20.000 niños y niñas afectados por el huracán Irma en Dominica. Estimamos que cerca de 50.000 niños necesitan y sus familias necesitan agua en Dominica, acceder a agua, porque 44 sistemas de agua, de distribución de agua, han sido afectados por los huracanes. ¿Qué estamos haciendo frente a estas cifras que nos hablan del inmenso sufrimiento, de la inmensa necesidad, pero también de la inmensa solidaridad que están recibiendo los países del Caribe en nuestra región? Unicef está trabajando en educación, en protección de niños y niñas. Hemos hecho ya llegar desde el primer momento, no solamente a nuestros equipos humanitarios en las distintas islas, sino también materiales educativos, equipos didácticos, tanques de agua, telas mosquiteras, tabletas purificadoras de agua, lonas para que puedan encontrarse soluciones temporarias en donde las personas encuentran refugio. Estamos trabajando en más de 10 espacios amigables para los niños, para que no suspendan sus procesos educativos, pero también en espacios para protección de los niños y sus familias. Estamos con un equipo numeroso que trabaja en apoyo psicosocial, en asistencia, en agua, saneamiento, higiene, en educación. Así que realmente la necesidad humanitaria es inmensa y por esto es que les pedimos encarecidamente que apoyen a Unicef, porque apoyando a Unicef van a apoyar a los niños y niñas del Caribe y nuestra región. ¿Cómo podemos apoyar a Unicef? Bueno, nosotros tenemos nuestra página www.support.unicef.org, repito, www.support.unicef.org, y allí sin duda estimaremos muchísimo las contribuciones que puedan hacer. Solo una estimación de lo que necesitarían los niños y las niñas en el Caribe por el impacto de los huracanes, y estamos hablando de necesidades humanitarias, superan ampliamente los 11 millones de dólares. Hemos recibido mucho apoyo, pero sin duda necesitamos mucho más. También sabemos que Unicef está brindando apoyo a los menores que fueron víctimas de los terremotos en México. Sí, así es. Estamos en un momento difícil y doloroso en nuestra región, pero también constatando una vez más el enorme coraje de nuestras comunidades y la enorme solidaridad de nuestros países, de nuestras sociedades, de miles y miles y miles de personas que están junto a México, junto al Caribe. En el caso de México, los terribles daños producidos por ambos terremotos, se estima que 7 millones de niños han sido afectados por los terremotos, no solamente en la Ciudad de México, sino también en Huaxaca, en Chiapas, en Morelos, en Puebla. Ahí estamos trabajando junto a las autoridades, como lo hacemos en el Caribe, en el caso de México, junto al Ministerio de Educación, en donde ha planteado públicamente las escuelas del sistema de educación pública que están en necesidad de ser reconstruidas y sobre todo de garantizar el gradual retorno de los niños y las niñas a la escuela. Y realmente estamos trabajando fuertemente porque son 10.000 las escuelas dañadas en 8 estados. Con lo cual, UNICEF, junto a las autoridades de cada uno de los países, en este caso México, junto a los gobiernos locales en las comunidades, en México estamos trabajando fuertemente para apoyar en este retorno de los niños y niñas a las escuelas, que no se interrumpa su educación y, por supuesto, en la protección de los niños y también en el apoyo psicosocial a los niños y las familias, porque estas situaciones dan miedo, producen incertidumbre, generan dolor. Así que, allí estamos, gracias a ustedes, construyendo espacios amigables para los niños, como en el caso de Huaxaca, en donde 150 niños son atendidos por día. Han tenido la oportunidad de conversar con los niños y sus familias sobre los momentos que vivieron durante los huracanes y los terremotos. ¿Y cómo están sobrellevando ahora con la ayuda de la UNICEF? Bueno, realmente nuestros equipos también, al trabajar con las familias y con los niños y las niñas, con el mayor respeto, indudablemente son voces que hablan de pena, de dolor. Hay pérdidas, pérdidas humanas, pero también se han perdido casas. Y cuando uno pierde su casa, pierde el hogar. Con lo cual, a esta incertidumbre, a este dolor, a este miedo, siempre los niños... Y el otro día, una niña en Dominica decía, me asusté mucho cuando soplaban vientos tan fuertes. Me asusté mucho al ver que el mar estaba furioso, pero estuve muy tranquila cuando mamá me alzó en sus hombros y con mucha dificultad pudimos atravesar las aguas hasta donde estaba este espacio amigable para los niños y nos esperaba UNICEF. De verdad que historias impactantes. Es una labor, la labor más difícil de realizar. Es la que está llevando a cabo UNICEF, y no solo en el Caribe, también en México. Recuerden que pueden prestar ayuda a UNICEF en la página www.support.unicef.org Ahí lo tienen en la pantalla para que, por favor, aporten a UNICEF. Muchísimas gracias, señora María Cristina, por este reporte. Es de admirar la labor que están realizando en todos estos sitios donde miles de niños y niñas necesitan ayuda para salir adelante y superar estas tragedias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el compromiso. Conversábamos con la directora regional de UNICEF, quien nos contaba todas las labores de ayuda humanitaria que realiza esta organización en las zonas afectadas por los huracanes y en México por los terremotos. Les recordamos que pueden prestar ayuda a estos niños y niñas en la página de la UNICEF. Vamos a un corte comercial y ya volvemos con más.